¡Hola, hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Manténganse hidratados porque hace mucho calor. Según yo, ya estaba lloviendo y ya iba a dejar de hacer calor, pues jaja, claro que no. Me hizo quedar así el clima y la lluvia porque llovió dos días y el agua hizo más calor. Pero bueno, el día de hoy vamos a volver a lo paranormal. Hace mucho realmente que no encontraba una aplicación extraña que poner a prueba hasta que me llegó el fabuloso mensaje que les voy a estar poniendo aquí donde me dijo, Marijo, debes y necesitas probar esta aplicación porque al final sale algo turbio y yo dije, tengo que ir a probarla. Nada que ver la aplicación con lo turbio, o sea, nada como ya saben, ¿no? De que a veces me meto a páginas malditas y que me salen las imágenes y que los... Nada, esto es una aplicación para niños y las reviews son como de cero estrellas si no es que se le puede poner menos diez estrellas por lo que aparece en dicha aplicación. Entonces la voy a probar para ver qué tal, cómo hago yo en estos videos. O sea, ya la tengo descargada, pero en mi celular, la vieja, el viejo confiable donde pues aquí descargo todas las aplicaciones malditas. Pero no la he abierto para hacer como una primera impresión mientras estamos aquí probándola, ¿ok? Así que bueno, antes de comenzar recuerden seguirme en mis redes. Aquí van a estar apareciendo en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En todos lados estoy activa. Y subo varias veces a la semana en todos lados, si no es que diario, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Ya estaba muy emocionada de probar esta aplicación por una u otra cosa. No encontraba el celular viejo confiable. Ya lo encontré, ya lo cargué, ya descargué la aplicación y estamos listos para ser acompañados. Así que bueno, el reto de hoy es suscribirse. ¿Con qué será? La vez pasada fue con el hombro, así. Suscríbete. Miren, o sea, sí. Más o menos, ¿ok? Con el hombro. Ahí me escriben un comentario con el hombro y después me avisan que ese comentario fue con el hombro. Ahora sí, adelante con este videíto. Ok. Bueno, primera mala noticia es que la aplicación solamente está disponible para Android, no para iOS. Entonces, si ustedes tienen iPhone, pues no la podrán descargar. Pero bueno, este celular sí es Android. La aplicación se llama... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Se llama en inglés Pocket Kittens Go o algo así. En español, y fue como yo la encontré realmente, es Gatos del... así, ¿eh? Literal, Gatos del Gatito del Bolsillo. ¿Ok? Dice aquí que The Angels Honkua y que contiene anuncios. Como pueden ver aquí, ya la instalé. Ya solamente dice jugar. Acerca de este juego solamente dice, Gatos del Gatito del Bolsillo de ir a descargar gratis. ¿Qué? Ok. Más o menos, yo supe de qué se trataba por el mensaje que me mandaron, que es básicamente un Pokémon Go, pero de gatitos. O sea, de capturar a gatitos conforme tú. Y de hecho, pueden ver aquí que pues tiene la pokebolita y todo así, ¿no? O sea, pues sí. Ves un gatito y lo atrapas. Ya la tengo descargada. Ahora, podemos ver aquí las calificaciones. Vamos a leer las primeras tres que hay aquí. Si se fijan, la primera es de marzo del 2021. La segunda es de febrero del 2021. Y la siguiente, pues sí. Sí tienen como que 10 de diferencia, ¿no? Pero bueno, aquí Linda Wolfie dice, Le doy una estrella porque yo creí que era una aplicación bonita, pero después de completar los gatos, te sale una mujer muerta. No sé, no se lo recomiendo a niños, aparte de que dice una grosería a un gatito. Y lo que se me hace curioso es que dicen, ayúdame por favor, help me please. No se lo recomiendo a nadie, la música está bien mala. Ok. Ahora, Ana María Peñalosa dice, Le pongo una estrella porque el juego no es un juego feliz. Porque hay una mujer muerta y me dio miedo cuando conseguí el baño. ¿Qué? ¿Ah? El baño con las luces apagadas no tiene sentido. Debería ser un juego feliz. No es un juego de miedo. No lo recomiendo para nadie. Incluso los niños... Olvida una cosa. No escuchan la música del juego de noche. Eso me suena a reto. Horrible. Nada recomendable. Una, se traba mucho en los gráficos. Todos los gráficos son horribles. La música es súper traumante. Si no te das cuenta que no es para niños, pues aparece la llorona en la mochila. ¿Qué? Arriba del gato dice, grosería. Se te pone la pantalla en negro y debería ser para niños. No para adultos. Y a ver, vamos a ver más opiniones negativas. Benja dice, mala aplicación porque después me apareció una mujer muerta o un fantasma sin cabeza. Y eso no tiene nada que ver con un gato. La música es horrible y me dio mucho miedo al ver a esa mujer muerta. Yanina dice, solo una estrella porque me traumé. Me puse a jugar en la noche y completé los gatitos y me salió una mujer muerta. Les recomiendo que no lo descarguen. Me desmayé y desperté en mi cama y rápido el teléfono al borrarlo, pero me sentía que no dejaba pensar a una mujer muerta. Bla, 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 bla. Ustedes pueden ver, pues todas estas, las positivas que... Ok, aquí dice Cristina Viñón. Recomiendo que todos juegos de video, juego muy bueno, bla, 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 bla. Aquí, por ejemplo, este Fernando Triana, que a pesar de que le dio 5 estrellas, dice... Me gusta el juego porque parecen gatitos excepto la mujer muerta, que creo que solo fue un error de los creadores. Bueno, le doy 5 estrellas por los gatitos. Y luego acá Jenny Galdo dice... Muy bueno, lo único es que aquí tiene la niña del aro, que cuando apareció me dio un buen desusto. Ok, entonces, ¿será un glitch? ¿Será un troll? Estos comentarios que estoy leyendo serán troll también, no sé. Vamos a ponerle en jugar. Ok. Sí, está un poco traumante. No sé qué hacer. Vamos a bajarle un poco, pero... Ustedes ya están escuchando la música, ¿ok? Eso es básicamente lo que se escucha todo el juego. Ok, pues vamos a atrapar gatos, ¿o qué? Ok, aquí no tengo ninguno en mi colección. Y luego dice Rory al descargar. ¿Al descargar qué? Ok. ¡Help me! ¿Vieron? Ahí dice help me, please. Help. Help. O sea, ¿será para capturarlo o qué? Ahí te va Pokebola. Please. Sigue diciendo help please. ¿Qué onda? Soy muy mal atrapando. De por si era... Ok, creo que ya lo capturé. Ok. Ok, aquí dice ya capturaste a Bella Cat. Bella es un gatito divertido. Ok. Ahora, ¿cuál es el siguiente gatito? ¡Ay, no! Pues ya no me sale otro gato. Ok. Aquí está el primer gatito que capturé. Y... Ok. Ya tengo otro gatito. Help me otra vez. Pero bueno, el help me puede ser así como de... Pues ayúdame, necesito que me atrapes o cosas así, ¿saben? Vamos a aventarle la Pokebolita. Ya lo tengo. No lo tengo. Soy muy mala. Tampoco lo tengo. Ok. Es súper fácil esto. Dice que Oliver es un gatito divertido otra vez. Ok. Sigamos buscando otro gatito porque los quiero completar para ver qué pasa, qué pasa. No tengo idea. Pur, pur, pur. Es este gatito. Oh, pues. Ok. Ya tenemos dos. Faltan dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, cuatro. Faltan un montón de gatos para ver a la mujer muerta. Y es que aquí me aparecen. O sea, no sé dónde los tengo que ir a buscar o qué. ¿Qué pasa aquí? Mío y yo, pur, bla, bla, bla. Puros sonidos de gatito. Ahí está. Otro. Este está lindo. Ok. ¿Saben qué? Déjenme capturar los mayores gatos que se pueda. Y ahorita regreso. Ok, fantasmitas. Pues este juego va medio lento. O sea, ya tengo un rato. También tengo todos los gatos. Pero no se preocupen. Yo aquí voy a dejar de grabar. O sea, yo aquí así como que ahorita. Porque ya es noche. Ya me tengo que ir a mi casa. Mi mamá ya se quiere dormir. Pero en mi casa voy a seguir atrapando los gatos. Ahorita les voy a poner enseguida de que yo diga esto. La grabación de lo que fue. A ver si es que pues sí pasó o no. Y ahí les pongo confirmado de que pues la aplicación está bien rara. Y nada que ver con atrapar a los gatitos. O solamente fue como puro shitposting para desacreditar la aplicación o algo así. Así que adelante vamos a ver si es cierto o no es cierto. Ok, fantasmitas. Pues la verdad que sí me costó trabajo. Este juego, como les dije, va muy lento. Aquí por ejemplo pueden ver que ya tengo casi todos los gatos. Y no me fijé en ningún momento que en la esquina izquierda ahí pueden ver ya la sombra de lo que es la silueta de la mujer muerta supuesta que sale. Miren ahorita va a volver a pasar para que ustedes puedan ver. Ahí está. O sea, ahí pueden ver que ahí está. Y yo no la vi hasta allá después. Y me salían y me salían los mismos gatos. Y yo me estaba frustrando porque se supone que hasta que completas todo te sale y a mí me salían los mismos gatos. Hasta que de repente aquí estaban. Ni siquiera había acabado yo de juntar todos los gatos. De hecho hasta ahorita no los he juntado. Y aquí está la mujer. Dice lo mismo. Please help y demás. Es como Samara, la niña del aro. Y sí, efectivamente no tiene esto que hacer aquí si es un juego de niños. Y se supone que esto no es lo único que sale. O sea, luego sale más aquí yo tomando screenshot para enseñarles. Pero sí, se supone que esto no tendría por qué estar aquí. Y que esto no es lo único que pasa. Además de la cancioncilla de fondo y demás. Y lo capturé. Y según eso se llama Simba. Simba Cat. Y también dice que es un gatito muy divertido. Yo creo que... Yo creo que no mienten. Y bueno fantasmitas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios. No sé qué tipo de resultado tuve hasta ahorita. Porque les digo, grabé esto antes de terminar de atrapar los gatitos. Pero bueno. Díganme en los comentarios qué opinan de esta aplicación. Si lo van a intentar ustedes o no. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente videíto. Les mando muchos besos. Recuerden que subí una foto nueva ayer en Instagram. Besitos. Bye bye.